Hola, soy Juan Manuel Fauré de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Estoy a 100 kilómetros de la barría. Siempre me gustaron los redondos y si bien no había tenido la posibilidad de haber ido a Tandil cuando tocó, que es muy cerca también de acá, decidimos emprender el viaje y vivir una experiencia con una pareja de amigos y mi señora. Y bueno, realmente llegamos muy bien. En la ruta no hubo mucho tránsito a la hora que fuimos el sábado de la mañana. Si bien llegamos y realmente era un loquero de gente, muchísima gente por todos lados. Realmente el clima de la misa es muy lindo para quien lo sabe llevar y cómo disfrutar un espectáculo así. Sí, sinceramente no esperábamos encontrarnos con tantas cosas que quizás no conllevan a pasar una noche de un recital de esta magnitud. Realmente que muy desbordado estuvo la ciudad por alcohol, muchísima droga. Fue impresionante lo que se vio, jamás había visto una cosa así. Mucha mugre, muchas cosas que realmente sobrebordaron a una ciudad que no sé si estaba en las condiciones de la infraestructura para recibir a tanta gente. Realmente tuve la posibilidad de entrar a las 6 de la tarde al predio donde iba a tocar. Lamentablemente esto se van a tener que hacer una autocrítica muy grande porque realmente pasaba gente sin entradas. Para poder pasar gratis te daban en el primer cacheo un papel con un número de entrada, de molinete, donde bueno, para obtener ese cartón, ese pase gratis, tenías que consumir cerveza en un puestito frente al cacheo. Se vio que estaba todo premeditado y bueno, empezó así a pasar gente y bueno, creo que desbordó todo cuando ya dejaron pasar a toda la gente. Realmente nosotros estábamos en la Torre 4 donde aparentemente habían empezado todos los incidentes. No se podía respirar dentro del predio, los baños químicos no daban abasto. Decidimos con mi señor a partir del segundo tema empezar a retirarnos más atrás hasta llegar a la primer torre de entrada, que era la Torre 15 de sonido. Y queríamos salir, ya veíamos, preveíamos que iba a ser una locura. Habilitaron una sola calle, una calle normal para 300, 300 mil y pico de personas. Realmente no dábamos abasto. Mucha gente terminó siendo apretada sobre las esquinas. Se veía desesperación de la gente donde a los chicos, a los más chicos y a las damas, las subían por las rejas de las esquinas de las casas y terminaban en los techos para poder respirar y no sofocarse de tanta magnitud, de empuje y de sida que estábamos viviendo. Fue todo un trayecto como de 5 o 6 cuadras y todo por una calle donde todos apretados estábamos. Bueno, hasta que por ahí habilitaron las calles de los costados para que la gente pueda caminar. No sé si el operativo era así, pero realmente la salida fue un caos. Gente arriba de los autos, mujeres desmayadas. Realmente no pensamos que iba a ser así. Sinceramente, arriba del escenario hacen un show los músicos extraordinarios. El indio también, pero realmente van a tener que reverse muchas cosas para si quieren seguir tocando y ver que una ciudad de 120.000 habitantes no puede recibir el triple de gente. Así que bueno, espero que la gente que está varada ya, que está perdida, encuentren su solución, los familiares también que las encuentren, porque realmente yo la puedo contar, pero había gente que estaba realmente en estado de escalamitante, por exceso de droga, de alcohol. Realmente fue un quilombo. Pero bueno, es lo que tengo para contar como experiencia. Realmente uno siente una impotencia de no poder ayudar por ahí a cierta gente, pero si no nos cuidábamos entre nosotros, con mi señora, nos íbamos a perder, nos íbamos a caer, nos iban a pisar. Así que bueno, horrible experiencia y espero que no vuelva a pasar nunca más. Gracias.